David, la próxima, voy a ganar Por mis cojones de lo que vivo yo cada vez Esto se cree que... si estoy jugando, pero... Yo soy más interesante Cuando te pierdas voy a pegar yo a ese marido que se me caga ¿A qué sería? Yo me iría viendo Fonzo hace una escalera impresionante para arriba y para abajo Es impresionante, parece que están cruzadas pero no Si nos fijamos más de cerca, vemos que... Ha hecho trampa ¿Vale? ¿No? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no No puedo jodía, pensaba que no me iba a dar espacio para arriba Yo no juro, yo no sé si estoy allá No estoy allá yo ¿Y quién es el venido? Yo ¿Y entonces por qué llevo acá con él? ¿Así? Ya ostia Uuuh, ya fuck Me he vuelto por aquí Uuuh Uuuh Yo soy malo, tío Uuuh ¿Cómo va, Alfonso? No me matas, tío Sí, eso fue yo Jejeje, ya lo sabía ¿Por qué he muerto? ¡No puedo hacerlo! ¡A ver! Uuuh 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!